Así que, perfecto, Meguka, que busca esa Syndra, ay dios mío, un booster, lo que le faltaba a la composición de antes, quizás, para poder tirar perfectamente ese Graves, es lo que cae ahora, que es un booster tremendo, como es Syndra, que solo la puede parar, quien la puede parar, un Yasuo y un Brown, error, no están baneados, ninguno de los dos. Entonces, enseñar a esa Syndra tan pronto, yo creo que ha sido un error, por su parte. Es posible, pero también tenían el miedo de que se la quitara el equipo enemigo. De momento, se están pensando bastante en los casteos. El primer y el segundo pick, realmente sí que se los están pensando mucho. Sí, no sé esta manía de la gente de piquear en los últimos segundos. Nautilus, ¡pum! Llegó el Ceci a la grieta. Llegó el Ceci a la grieta y está para quedarse. Está para quedarse y Lux. Llegó el Burs también a la grieta y también está. Digo a la grieta, al bosque. Maldita grieta, siempre me lio un montón con estas cosas. ¡Oh! ¡Haré todo lo que ordenes! ¡Ese Maokai, que vuelve otra vez a la siguiente partida! Es un personaje también bastante baneable, sí, sí. Y vamos a ver los siguientes picks que se producen. ¿Cómo va a contestar contra esto? ¿Qué composición va a buscar más bien? ¿Cuál equipo? ¿El equipo de las mamis? Yo creo que el equipo de las mamis va a buscar aquí, primeramente, un tanque. Un tanque, es importante buscarlo. Solamente, pues, un personaje AD, ¿no? Un personaje AD. Otro Wurster. Un personaje AD, sea como sea. Por cierto, es mencionable también que, aparte de este Graves y de esta Queen, se utilizan mucho otros personajes como... ¡Bane! ¡Madre de Dios! Tenemos una Bane en el Bosque Retro. Es mi personaje favoritísimo de este juego, junto a Jinx. Lo que creo que es un error, jugarla aquí. Porque, verdaderamente, hasta que no llegue el late, no va a hacer nada. Sí que es verdad que se consigue lo más rápido, ¿eh? Es verdad, pero... Vemos un Nocturne que es un buen personaje para hacer lo mismo que se estaba haciendo anteriormente con Graves y con Queen. También serían buenos personajes una Riven, por ejemplo. También sería un buen personaje una Bane. También sería un buen personaje... Un... no sé. Otros personajes de este estilo, ¿no? Personajes hipercarries. Un Rengar, por ejemplo, también es un buen personaje para hacer lo dicho anteriormente. Y un Kha'Zix, que tampoco está baneado. Vemos ese Curar que se pone Bane. Ese Ignite que se pone Syndra. Y responden con un Curar Exhaust. Esta vez sí, Hanabi. Y el Barrier que habíamos comentado antes, que fue en la primera partida un error por parte del equipo de Fantastics. Poner ese doble Curar que acababa siendo inútil. Y ese Rengar. Llega el gatito. Más vale que tenga la bola de lana en las manos. El equipo de las mamis. Porque este gatito va a hacer pupita, si no, ¿eh? Va a hacer mucha pupita esa Bane. Como la enganche. Va a durar menos que un bollicado en la puerta de un instituto de bordos. Pues sí. Vamos a ver a la larga cómo se va desenvolviendo esto. Pero de momento no hay ningún cambio de Summoner. Rengar que se va a situar en la jungla. Maokai se va a situar en la jungla. Lux en la línea de bot. B en la jungla para el equipo de las mamis. Syndra, que creo yo que debería irse al bot para enfrentarse contra esa Lux. Y Bane, que va a tener el enfrentamiento fácil contra el Maokai. Pues sí. Veo muy poco tanque por parte del equipo de... De mamis. Todo depende cómo se builde la B. Pero sí, en principio, podría faltar algo de tanqueo para aguantar. Bueno, es que verdaderamente ese Rengar... No vas a aguantar al Rengar, porque el Rengar se va a tirar de dos hostias. Pero es que el problema es que tienen al Rengar, tienen al Maokai. Que se puede hacer a una persona que no sea tanque perfectamente el solo. Tienen a la Lux, que tiene un burst impresionante. Y yo veo que en cuanto a composición, el equipo este liderado por Alex ha pasado muy por delante de este equipo de Andy, ¿no? Bueno, en principio, sí. Yo creo que el draft sí que lo ha ganado el equipo de Freikur. Si no voy mal, es ese el nombre. ¿Dónde es? Ahora lo me voy a pensar. Creifur. Creifur, eso. Si es que soy... He cambiado las... Tío, se me ha ido la flopa un momentito. Pues creo que ha ganado el draft por ese último pick de Rengar. Porque más o menos estaba equilibrado. Si te fijas, teníamos algo off-tank. O algo que puede ir tanque, como es B, enfrente a un Maokai, que es más o menos lo mismo. Una Syndra, que es un booster, y enfrente a una Lux, que viene a ser lo mismo. Los cambios donde han venido. En una Vayne, que va a tardar mucho en coger ese daño. Y un Rengar, que va a mantener el daño alto en toda la partida. Y en el mid-game va a tener un power spike enorme para destrozar esta Vayne. ¿Qué pasa si esto ocurre? Que Rengar se pondrá super por encima. Y que victoria fácil para Creifur. Las mamitas perderán a su carry en cada teamfight antes de tiempo. Y victoria fácil para Creifur. En caso contrario, que consiguen aguantar ese Rengar. Mal hecho también, no llevar un exhaust para intentar aguantar con Vayne contra ese Rengar. ¿Qué pasa si consiguen aguantarlo y consigue Vayne llegar a ese late game? Va a ser una fiesta de pasivas de Vayne. O sea, va a reventar todo lo que toque. Una E contra el muro. Pam, 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 pam. Muerto. Encima, en este mapa, si tú empujas a con Vayne horizontalmente contra cualquier lado de una calle. Siempre empotrarás en un muro. Si está más o menos en punto medio, prácticamente desde cualquier punto puedes empotrar contra la pared de la gente. Y eso es una ventaja enorme en línea. Contra ese Rengar y contra ese Malokai. Y además de lo cortas que son las calles, que le permiten, digamos, una cierta libertad para jugar la solo lane. Sí. Si me permites un momento, te voy a dejar solo 5 segundos, ¿vale? Claro, no hay problema. Venga, ahora vuelvo. Bueno, vamos a empezar la partida en cero coma y a ver cómo se desarrolla. Los primeros minutos, ya sabéis, como el 3 para 3 como el 5 para 5. Es súper aburrido. Comentamos un poco las cosas por encima. Y yo os vuelvo a animar otra vez, por el amor de Dios. Si tenéis algo que decir, si tenéis algo que comentar, hacedlo por el chat que os estamos leyendo. Y estamos obviamente tomando en cuenta todo lo que nos decís para intentar mejorar un poco el condición de retadores y todo lo que eso conlleva. Y si mi voz está cada vez peor es porque me estoy quedando sin agua, estoy intentando que vuelva el suministro, pero para eso tendría que levantarme y la verdad que con la partidaza que promete eso no sería lo suyo. Entonces, aquí me vais aguantando con 5 mililitros de agua media hora más, por lo menos. Vamos con las maestrías. Entonces, lo clásico, en el equipo de Cryfool, un Thunderlord para Rengar, un Thunderlord para Lux y un Coloso para S. Maokai. Y en el equipo contrario, Lady Gwendolyn, joder, como tengo esto, que aún no se ha conectado, Megukas que lleva un Thunderlord y Andy que lleva otro Coloso. Y aquí vemos a Gwendolyn con un fervor. Yo quizá me habría cogido la pasiva de set de sangre, puesto en mantener más en línea, un poco de cura más en teamfights y tal, pero tampoco veo mal ese fervor. Estás hablando del fervor de Vayne, ¿verdad? Sí. Yo lo habría cambiado por un set de sangre. Sí, yo también, también, también. A ver, hay que decir que yo creo que en este draft ha ganado completamente, 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 completamente este equipo de Cryfool. Es bastante, bastante contundente ese Rengar en la jungla, jugando a fedearlo, supongo, porque, bueno, es que tampoco creo que jueguen a fedear al Maokai. Están usando los mismos summoners que se acostumbran a utilizar así con ese triple summoner defensivo. Los dos de Maokai y el de Dalux, en este caso. Bueno, vamos a ver, empezamos como siempre la pantalla unos segundos. Sí, siempre empieza la pantalla unos segundos como medio pausada, ¿no? Es bastante curioso. Que parece que no esté, que parece que no esté, que esté como cargando, ¿no? Pero realmente no, es curioso. El error de Rito, supongo. Rito tendría que fixear un poco este bug. Y ahora sí que vemos cómo empieza esto. Bueno, ninguno de los dos equipos se mueven. En el centro, ahora sí se empieza a mover Lux. Bueno, sí que está tardando la gente, ¿va? Aquí en moverse. Debían haber pedido unas pizzas y estaban acabando con ellas. Ahora sí, ya empiezan los movimientos. Error, creo yo. Por parte del equipo de las mamis, no puedes enfrentarse a Sindra contra un Maokai. Es verdad que la Sindra va a ir bien, pero tú lo que buscas es el enfrentamiento fácil para la Vay. A no sé, que se dirija a la zona de bot, que no lo sé. No, se va a quedar en top. Pues yo no sé cómo lo ves tú, pero yo veo un error ese enfrentamiento. Bueno, puede ser, ¿no? Pero yo lo que veo principalmente... Lo principal que veo un poco extraño es cómo está jugando ese Rengar, que está utilizando también el escudo de reliquia, ¿no? Para dar también oro a este Maokai. Sí. Es curioso, pero realmente también puede ser una buena decisión, ¿no? Como es un personaje así, melee, y con más capacidad para usar el escudo de reliquia, pues se lo han puesto también de forma que tienen como... Tienen como cierta ventaja, ¿no? Sí. A ver... Porque pueden como compartir más oro y, por lo tanto, este Maokai se federará más rápido de lo que se ha hecho en las otras dos partidas. Bueno, el problema no es el Maokai. El problema es si se fedea el Rengar, que también lo vemos con ese escudo. Buena jugada por parte del equipo de Gryffur. El compartir oro es esencial si vas a buscar fidearte. Y con esos escudos de reliquia lo van a conseguir perfecto. Ya vemos que Rengar va a ir directo a esa línea de top a llevarse todo el fan que pueda. Activamos los escudos de reliquia. Y finalmente, sí, lo que yo había dicho. Esa Vayne se queda en top y no tendría que tener muchísimos problemas para poder farmear más o menos a gusto. Quizá no al 100%, pero bastante a gusto sí que tendría que farmear. Y en bot, enfrentamiento de magos, el típico. Uf, el daño que cae por ambos. Un poco de pokeo, se dan los buenos días. Pues sí. Y la top lane que ya se queda sola para esa Vayne, que está pareciendo buscar el friseo de esa línea para que el Rengar pierda todo lo que pierda. Que al final va a ser lo que le va a hacer la partida. ¡Ojo! Que ahí viene el enrute encima de la boca. No puede seguir la jugada. Debía tener el destello reluciente, si no voy mal. En CD. Y en top, otra vez a farmear. Vayne, que está un poco como asustada de ese Rengar. Es verdad que los setos están... Pero... No sé yo si es razón suficiente para estar así de asustada. Igualmente están pushando una velocidad de vértigo. Y no va a perder casi ningún Minion Vayne. Creo que es un error esto también, el pusho tan rápido ahora. Porque verdaderamente solo hay un campamento de la jungla. Y si hubiera sido... Hasta que estuvieran los tres campañas... Ojo que queda el stun encima de Kariku. Que también le dignite. Le saca la barre. ¡Una Q más! ¡No! También la Q que impactaba, pero encima del escudo. Kariku que sigue vivo, pero sin summoners. Y Meguka que ha perdido solo el flash. Ojo, que ahora está Alice esperando en el seto a que llegue esa Vayne. ¡No! Se mete directamente a farmearlo todo. ¡Uf! ¿Cómo farmea ese Rengar en línea? Por el amor de Dios. Un poco de daño que queda encima. ¡Ojo! Otro stun que queda encima de Kariku. ¡Ahora sí que puede morir! ¡Un básico más! ¡No! ¡Se activa el escudo! ¡La Q que lo mata! ¡Los minions no lo van a estar matando! Meguka. ¡Ojo! ¡Ojo que se lo matan, eh! ¡Uf! ¿A cuánto de vida se ha quedado? ¡A siete de vida! ¡Por el amor de Dios! Buen trade para Meguka. Que se queda a nada de vida. Por ese escudo que se ha activado Lux. ¡Madre de Dios! Ha estado cerca, eh. Pues sí, ha estado bastante cerca. Hemos visto un... Una jugada bastante extraña, ¿no? Había muchas entradas y muchas salidas. Sí, es que ha sido... Ha sido... Se ha dividido el trade como en dos maneras. Ha entrado, han salido, han entrado, han salido. Y finalmente se ha conseguido llevar... ¿Meguka? A ver... Bueno, nada. Por ahora parece que se ha relajado. Aparte... Y también... Podemos destacar... No solo ya el trade que ha sido el favorito para Meguka llevándose la kill. Sino... La diferencia de farmeo que es prácticamente el doble. Y Vayne, que más o menos... Está aguantando... Bueno... Muy más o menos está aguantando ese farmeo contra el Rengar y... Y Maokai. Claro, el problema es que... Los minions de la jungla no cuentan para Vayne. Mientras que para... La crisis, la diferencia de oro... Ya empieza a ser algo considerable. Está llegando casi a los 1000 de oro. Minuto... Minuto 5. Sí, sí, sí. Vemos clarísimamente una ventaja para el equipo de... De momento, sí. El cual, pues, está pasando totalmente por encima de este equipo de Bamis. Porque ese Rengar está... Está duro. Y es verdad que... Hombre, si Syndra consigue un par de kills más... Vayne consigue 1 o 2 kills... Ya podría plantar muchísima cara. Pero de momento, el equipo de Cryfur... Con ese Rengar... Claro, no está teniendo problemas para farmear en la jungla. No está teniendo problemas para farmear en línea. Y esa Vayne... No está podiendo hacer la suficiente presión. Como veis... Como sí ha hecho antes el Ziggs... Para poder empotrarle todo en... En la torre... Pues está consiguiendo bastante ventaja el equipo de... Claro, es que mi opinión... Ese pick de Vayne ha sido un error. Yo creo que sí. Mira que... Que me duele decirlo en el corazón, eh. Porque a mí Vayne me encanta... Y es de mis campeones favoritos. Yo soy Vayne AD Carry. Y... Buah, es un campeón súper divertido de llevar si tienes manos. Ojo, Meguka. Que se cae. Otra vez cae encima el stun de Kariku. No va a seguir el daño. No tiene daño suficiente aún para bustearlo. Con dos habilidades y la ulti. Y se espera un poco más. Mmm... Nunca me sale el nombre de esto. Bueno, buen revelar de... De V para... Buscar el Maokai que estaba ahí escondido. Intentando hacerle la de Lent. Y... Líneas... No, es que me ir aguanta como puede en el far, ¿no? Si te fijas... Tiene un farm muy bueno. Pero... No está para nada al nivel de Serrengar. Que está haciendo... La de... La de... La del overfit, ¿no? Sí, la del overfit total. Eh... Bueno... Y vemos que Serrengar terminará... Súper fácilmente con la vida de... De esta Vayne súper rápido, ¿no? Sí, bueno. Ahora mismo a lo mejor busca algo... ¡Uy! Madre mía. No sé por qué se ha puesto a farm... Podría haberlo matado perfectamente. Ahora mismo el objetivo es conseguir el máximo de ventaja posible. Si te fijas, tiene un farm mucho mejor de lo que tenía hasta en la primera partida. Que hemos comentado de este equipo de Kralburg, ¿no? Y yo veo un claro ganador ya desde ahora, ¿eh? Yo no... No lo veo tan exactamente. Porque tiene herramientas suficientes, creo, para matar a ese Rengar. Pero es verdad que lo tiene difícil. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que antes de que maten al Rengar, el Rengar se habrá matado a uno seguro. Y habrá dejado herido a otro también. Recuerda que tenemos una Lux. ¡Uf! El daño que cae encima de Lady Gwendolyn. Se ha equivocado Hanabi totalmente. ¡Cae todo! ¡Ojo! El daño que cae encima de la... Encima de la Alice Nakiri por parte de la torre. ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Lo está busteando! ¿Pero qué le ha hecho? ¡Se ha quedado nada de vida! ¡Cuánta vida tiene! ¡Cuánta vida tiene! ¡Quiero saberlo! Impresionante el daño que ya ha acumulado. Se ha quedado nada. El daño que acumula Rengar es increíble. Es... ¡Ay, Dios mío! El daño que le ha hecho en nada. En cero coma. Las dos Curs... ¡Pah! 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 El salto y se quedaba a 10 de vida. Si me apuras. Vi para no darle un tranquilo a este Rengar que... Que ya va a 1-0. 82 de farm, minuto 80. Digo, minuto 80, minuto 8. ¿Te imaginas aquí en 80 minutos? Yo no hacía estos torneos si duraba 80 minutos cada partida. Uy, ni tú ni nadie, ¿eh? Bueno, a mí la voz se me rapa hasta la muerte, ¿eh? Sí, sí. Entre que castellando me emociono un poco. Y ya mi voz es así grave de por sí. Madre de Dios. Me quedo muerto. Bueno, pues vi que... No ha tenido ningún impacto, verdaderamente, en esta partida. No está aportando nada especial. O sea, sí, bien, la ha defendido la torre. Pero bueno, eso lo podría haber hecho cualquier jungla. Sí, te fijas, tiene prácticamente el mismo farm que este Maokai. Aunque este Maokai es probable que esté bastante por encima de oro gracias al escudo de reliquia de este Rengar, ¿no? Pues, no. Está, de hecho, casi 500 de oro por debajo. Un poco más de 500 de oro. ¿Maokai? Sí, Maokai por debajo de vi. Claro, piensa que los minions de la jungla no van a ver. Cierto. Aún así, la ventaja es muy, muy mínima. Sí, eso es verdad. El daño que cae encima de Guendolin. Madre mía, pero si no me da tiempo ni a castearlo. No me da tiempo ni a castearlo. De lo rápido que cae. Ahora va a venir vi a intentar defender la torre. Se tira sobre Hanabi. Y nada hay que hacer. Pero, Dios mío. El daño que tiene Rengar es increíble. Sí. Como vemos, cualquier personaje que tenga letalidad es un buen personaje para jugar de esta manera. Sí. ¡Ojo al estuque! ¡Por parte de mi buka! ¡Lo puede matar! ¡Se queda nada! ¡Una Q más! ¡Me aplica muy bien! ¡Ay, qué bien lo ha cortado Andy! ¡Qué bien lo ha cortado eso Andy! ¡Pero madre mía! Llega la ulti deluxe para darle luz a este combate y muere Vi. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ha cortado ese salto de Rengar con la Q? ¡Ojo, me buka! Me buka. No metas el hocico ahí. No metas el hocico ahí. Van a intentar el EVE. Hanabi tira el pinpollo. No. Se queda ahí la jugada. No intentan nada más. Parece que van a buscar la primera torre de la partida. A ver si Me buka puede defenderla. Parece que lo va a intentar. Pero ese maokai da mucho miedo. Da miedo el maokai. Da miedo el Rengar. Y da miedo un root por parte de esta Lux. La cual dejaría vendidísimo a quien cogiera en este caso Me buka. Que está muy bajo de vida además. Sí que es cierto que Me buka tiene ese dispersar a los débiles. Es que al igual añadiendo los cielos a una Q podría conseguir hacer el disengage y escaparse. Pero lo veo complicado. Sí, está complicadillo la verdad. Bueno, ahora volvemos a lo estándar. 700 de oro por encima. El equipo de Cryfurt. Y de momento la diferencia de oro no es sustancial. Digamos, lo que sí que es sustancial es cómo se reparte este oro. Bueno, 6 cash de este oro. 6 cash, casi el 50%. Van para este Rengar. Y por parte del otro equipo bastante mejor repartido. 4 cash prácticamente todos. 4 300 Syndra. Casi 4 B. Y 4 exactos Lady Gwendolyn con esa Vayne. Y poco más. Poco más que decir de esta diferencia de oro. Y temización. Bueno, por parte de Rengar. Vemos que va a ir ya por esa. Vayne. Va a ir a por esa hoja del Rey arruinado. No sé si es un error en este caso. Porque tampoco. Es verdad que tiene un Maokai. Pero miremos la build del Maokai. Tampoco va a hacerse tan tanque como para que necesite esa hoja del Rey. Y ojo. Llega. Llega Rengar con la ulti. El daño tremendo. Dos. Llega la torre. Se va a morir. Se queda la torre arriba. La ulti de B. Que sí que lo mata. 300 de oro para esta B. Y ahora se va a tirar por Hanabi. Hanabi que está contando. Llega B. Por la espalda. Lo va a empotrar contra la pared. No. Solo le empuja. Llega el exhaust. Madre mía Hanabi. Está aportando mucho daño. Lux. La ulti. Que roza el aire. Porque no da a nadie más. Kariku. Que está ahora en problemas. Enfrente de Lady Gwendolyn. Con esa Vayne. Parece que lo va a buscar el de Veo. No. Tira esa Q para atrás. Se va atrás. Y el daño de Rengar. Caqueto por parte de Syndra. Bestial. Ha sido tremebundo. Es que no me da tiempo castearlo. No me da. Cierto. No sé cómo. Mucho daño por parte de los dos equipos. Tanto por parte de ese Rengar. Sobre todo. Como por parte de esa Syndra. Para el equipo de las Mavis. Y vemos este Cryfool. Que no está consiguiendo arrancar del todo. ¿Sabes? Es como que no tiene la misma potencia. Que tenía en la partida anterior. Aunque lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Pero no lo están dejando tan libre. Digamos. Mira. Vamos 4-4 en el marcador. El oro está totalmente equilibrado. Y es verdad que Rengar mete. Sí. Pero tiene enfrente gente. Que ahora mismo también está metiendo daño. Y que no se ha equivocado. Digamos. En la fase de Pixivans. Como ha podido pasar con ese Brown. Que de verdad. No ha aportado nada hasta el minuto. Yo creo que se han equivocado. Cuando han picado Sabey. Eso no veremos. Podrían haber ganado muy fácilmente la partida. Si escogían una de Carri con más limpieza de oleadas. Una Sivir por ejemplo. O un Lucian por ejemplo. O un Lucian. O un Varus mismo. Claro. Si hubieran escogido una de Carri con más limpieza de oleadas. Hubieran tenido la capacidad de negarle y farm a este Rengar. De forma que... Otra torre que va a caer. Ojo. Intenta Meguka. Algo encima sobre Cariku. No lo va a hacer nada. Uf. Podría haber seguido intentando el daño. Alisnagrik dice. Esta cura es mía. Y me voy. Vayne. Bajo la torre de Tier 2. Todas las torres de Tier 1. Del equipo de las mamis. Tiradas. Y... Parece que van a hacer la del seto. Uy Vayne. No sabes dónde te has metido. No sabes dónde te has metido. Como tapé que es... Ojo Meguka. Que ha afectado el combo. Encima de Kakiru. Le fuerza a la barrier. Ojo Vayne. Que está a nada de vida. Le va a caer el enrute. Ay Dios mío. Otra free kill para este Rengar. Buena jugada. Y no piensa parar. Ya te lo digo. Es la típica. Es que... Es la que hacía yo. Es la que hacía yo cuando tenía también 14 años. O sea que te pones en un sete penal. Y cuando pasa. Pam. Le das de palos hasta que lo matas. Pues sí. Buena jugada. Por parte del equipo de Cryfool. Ahí llega Xavi. Intentad defender. La han visto. Llega con Syndra. Pero no van a poder matar a nadie. Defienden la torre. Y poco más. Pues sí. Vemos que este equipo de Mami. Se está teniendo mucha... Mucha más... Está siendo mucho más inteligente en rotaciones. Que otros equipos. Que ya habíamos mencionado anteriormente. Y que habíamos visto que jugaban contra... Contra otras composiciones como esta. Primero de todo han baneado correctamente. Han baneado tanto a Graves como a Queen. Que son los Tier 1. O God Tier. De este... Para esta composición. Sí. Y después pues... Pues... Que están notando mucho mejor. Y están consiguiendo parar... A este equipo de Cryfool a la hora de tirar torres. Y ahora... Que este equipo pues... No esté tan por delante como podría estar. La partida que se relaja otra vez. Y poca actividad ahora mismo. Pues sí. Realmente no hay nada que comentar. Vemos a este equipo de... De Mami. Que realmente... Está aguantando lo suficientemente bien. Vemos a Maokai. Que intenta frizzar un poco la línea. Y farbear los minions. Que están más bajos. Y vemos ese Rengar. Que está intentando algo por la parte de bot. Está intentando... Está mirando que suba Vayne. Y la va a rodear con esa ultimate. Parece que lo va a hacer... Bueno... Spamea la chapita. Rengar que está buscando ese engage encima de alguien. Ojo, se puede equivocar a ver si se tira ahí, eh. Neguka. Que va a caer súper rápido. ¡Madre mía el daño de Rengar! Busca el Zonya. Pero está muerto. Está muerto y no lo sabe aún. El daño de Rengar es bestial. La ultimate deluxe. Que iba... Apuntando, como diría, Absen a Narnia, ¿no? Sí. La ultimate esa que indicaba dónde estaba Narnia. A mí... ¡Madre mía el daño que cae encima de Andy! Es que... Es que muere antes de poder decir nada. Es brutal lo que mete este Rengar. Y ahora con un poco de contra jugla ya terminando... De conseguir ventajas sobre este equipo. Vemos como la ventaja se ha empezado a disparar. Ya toca prácticamente los dos casi medio. Sí, es bestial, eh. Es bestial. El daño que ha cogido Rengar, lo he dicho. Llega el midgame, llega Rengar, llega el gatito. No tienes la bola de lana, pues te mueres. Ya está. No pasa nada. Esta partida se ha ganado con un pick. Vemos que ya tiene... Con un pick y con una estrategia. Avanzando el midgame de Rengar mucho, mucho, mucho rato. Consiguiendo ese power spike. Lo más rápido posible. Y haciendo que este Rengar... Acabe... De forma completamente contundente con cualquier integrante de este equipo de mamis, ¿no? Que está muy por detrás. Que no sabe lo que hacer. Encuentran un gatito en su cara y instantáneamente ven que están muertos. Es como esa foto que he visto alguna vez por Twitter, por Instagram. Que es como que... Esto fue lo último que vi en mi vida y sale un Rengar saltándote en la cara. Bueno, un Rengar no sale un gato, pero ya se entiende. Sí, bueno. Un Rengar, un gato, es exactamente lo mismo. Sí, sí. Pero este gato... Necesito un nerfeo. Vemos que ya tiene ese filo de tal y ese filo de la noche... ¡Puf! Esto es muchísimo daño que va a aplicar encima del True Damage. Un True Damage que va a ser impresionante. Un True Damage que no vas a tener palabras para decir... Para definir... La importancia de este True Damage. No realmente en los deleteos que va a pegar este Rengar, que van a ser prácticamente de una R. Va a doler más que el chancletazo de una madre. Sobre todo si la madre se llama Fatema. Bueno. Escasas rotaciones de momento. Es que no están buscando ningún objetivo. Ojo, Meguka, que tira todo encima. Madre mía, otro Rengar salvaje que aparece. ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Ha tirado la cuba! ¿Qué cojones ha hecho? ¡Me está cineando! Alex, enseñando un poco la chacpita de bronce. Haciendo esta jugadita. Y bueno, es esto que se va a quedar aquí para el recuerdo, digamos. Sí, lo peor es que este hombre es Diamante 3. Y que acaba de hacer una demostración de cómo subirlo. Sí. Es soltar la cuba antes de saltar. Depende de qué consideres que está arriba, ¿no? Si consideras que bronce 5 está arriba, pues... Sí. Hombre, se empieza... Todos empezamos de Challenger. Ojo, vi que va a caer súper rápido. No se ha metido por miedo. Meguka está destrozando esta podline a todo esto. Está pudiendo encenderla muy bien esta Lux. Pero igualmente, mira, rotan hacia abajo. Van a buscar esa torre tier 2. Se van a dejar de cazadas. Buscan de objetivos reales. Pues no. Qué pena. Pues sí, porque no tenemos todo el día aquí, ¿sabes? Pues no. Ni de hecho toda la noche. De hecho, yo en una hora tengo que estar fuera. Yo antes. Pero no te preocupes. Terminaremos antes. Perfecto, pues. Bueno, rotación. Otra vez la del Seto. Otra vez la del Seto. Cae ese Maokai. Encima de Meguka. Viene con todo. Ese Rengar. Lo ha tirado encima. Otro saltito. Saltito, saltito. Yo la de Ibeo. Yo la de Ibeo. Yo la de Ibeo. Lo ha tirado todo. Vi. Lo ha tirado todo. Meguka. Y no han salido vivos. Ni por asomo. Es que no han estado ni cerca de matar a este Rengar. El daño es bestial. Esta vez no puede hacer nada. Cada vez que le caiga encima va a ser como un rayo fulminante. ¡Ojo! Que le enrute. Se puede volver a tirar. ¡Kanabi! ¡Otre enrute! GG. GG. Esto es GG. Ya está. Se acabó. Se acabó. Casi 5 Ks de diferencia. De hecho, más de 5 Ks de diferencia. Va a caer un inhibidor. Puede caer. No lo busca el equipo. Pero igualmente lo tiene muy complicado. El equipo de las mamis ganar esto. Yo ya veo una final. Salty Monkeys contra... Contra Caipur. Sí, ciertamente. Ya se me esculpa. Su momento. Vale, ya está. Perdón. Que acaba de llegar la familia a mi casa. Y he tenido que cerrar. 5 Ks arriba. El equipo de... De Crypour. Y... Una ventaja, ¿veis mal? Es lo que hay. Tiene bastante sentenciado... Tiene bastante sentenciado este partido. El equipo. Solo tiene que juntarse una vez más. O buscar otra cazada. Como ha ocurrido... Y... Pushear. Hasta el infinito y más allá. Pues sí. Sí, sí. Lo que... Es brutal ya por parte de Rengar. Un Rengar que va 8-1. Un Rengar que... Directamente. Ya ha puesto... Eh... El marcador de victoria, ¿no? En su partida. Realmente ya... Lo lleva en la mano. Sí, sí. Lo lleva en la mano. Y no lo pone en la pantalla. Porque dice... Bueno, vamos a dejarlo respirar. ¿Sabes? Pero ya lo tiene ahí. Sí, bueno. Basta. Que cojan otra cazada. Se tiró encima de Vayne. Es que no dura nada. No puede hacer nada ese Vayne. No puede hacer nada. Ha vuelto a caer. Se ha metido en el set. Bueno, Andy. Se acaba de suicidar. Esto puede ser GG. Esto puede ser GG perfectamente para el equipo de... de Gryffur. Está pusheando. Bueno, van a pushear a Saline Bot. Van a tirar el inhibidor. Quedan 35 segundos para que salga Vayne, más o menos. Y... Ojo que puede... Puede acabar la partida, ¿eh? Puede acabar la partida. ¿Ese flash? Ese flash de Rengar. Por intentar dar las redes. Siguen pusheando. 10 segundos para que salga Vayne. Van a poder tirar la torre. Y si tiran la torre, cae rápidamente. Ojo, buen stun para intentar defender la torre. Están pusheando la torre. Ojo, esto es una carrera. A ver quién sale antes. Si llega Vayne o llega la torre. Madre mía. Alice Nakiri. Se tira encima. Ojo, buen zonía de Meguka para defenderse. Cae todo encima de Alice Nakiri. Está Vayne dándole a tope. Con todo lo que puede. Pero es que la bustea. Es que se gira. Se da a la puerta. Le tira algo encima. Y la bustea. Buah. Muy buen... Muy buen clean de Alice. Que no muere. Ojo, tampoco muere con esa ulti. Es que no pueden matarlo. No pueden matarlo. No pueden matarlo. Va a ganar la partida. Cryful. Sin ningún problema. 4-15. 7k de oro de diferencia. GG Will Played. Gana Cryful. Tenemos final. Salty Monkeys contra Cryful. Fíjate en el oro de diferencia. Fíjate. Es que arrasa. Dobla el oro a cualquiera del equipo enemigo. Este Rengar. Que tiene 14.000 de oro. 8k de oro de diferencia. Impresionante.